¡Guau chaval! Se ve increíble, ¿no? ¡No mames! Miren los peatones, chicos. ¡Guau chaval! Parece un robotcito, pero se ve brutal. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y tomar para el canal. Bienvenidos al Universal Truck Simulator. El increíble juego de simulación de camiones para tus dispositivos móviles, para tus dispositivos Android. Y bueno amigos, el día de hoy venimos con la mejor información para todos ustedes de este increíble mega lanzamiento. ¡Guau chaval! Que muchos de ustedes sé que están esperando. Y nada amigos, hoy empezando 20 de junio, hoy primero, lunes. Empezando la semanita. Pues le tenemos muy buena información que nos ha compartido nuestro amigo Virtua. Todo esto viene de parte gracias a él y al equipo de trabajo de Dual Carbon, pues que hace llegar esta información para nosotros. Compartírsela a todos ustedes para que estén enterados, para aquellas personas que esperan este increíble juegazo. Y amigos, tenemos muy buena noticia que nos ha dado a conocer hoy los desarrolladores. Y es que el juego está casi terminado, amigos. O terminado por decirlo así. Es lo que nos han dicho por ahí. Por fin el juego ya está terminado. Ya está en lo que vendría a ser este lanzamiento beta. Esta versión beta al 100% lista para prepararse para ser lanzada. Y el día de hoy le tenemos todos los detalles. Antes que nada, quiero empezar con unos saluditos para algunos suscriptores que me lo han pedido. Un saludito para Antonio Centeno, para Dani FF, para Andrés Sala, para Diego Hernández, para Patricio Morales, para Diego, para Luis Builes, para Chen, para Jorge Trum, para Tony Alexander, para Aaron Casanova, para Pedro Morales, para Julio César, Alexis López y Christopher Alexander. Un saludito a estos crack que siempre están comentando, dejando su like en cada vídeo. Recuerden que si quieren salir saludados, pues ya sabe mi crack, apoya el vídeo con tu grandiosísimo like. Deja tu comentario en la cajita de comentarios y en próximos vídeos te estaremos saludando. Y bueno amigos, el día de hoy venimos con la mejor información al tope, esperando este increíble juegazo. Y es que lo que vendría a ser el equipo de trabajo de Dual Carbon nos ha hecho llegar muy buena información a petición de todos ustedes a la espera de esto. Y una de las cosas es que ya por fin amigos, este increíble juegazo, la beta, la versión beta está casi terminada. Esto nos lo hace llegar lo que vendría a ser nuestro amigo Virtual Trucker que nos da la información y por acá le voy a poner el post que nos dice el juego está casi terminado. Esperando que no haya más retraso, los desarrolladores ahora están arreglando algunos toques finales para la versión beta. Esto quiere decir amigos que ya el juego está al 100% ya terminado para ser lanzado, pero están chequeando de que no vaya a haber algún bug, alguna, están siendo pruebas, testeos masivos para ver si pues no hay algo, algo escondido por ahí que vaya a crashear, que vaya a corrompir el juego, ¿no? Están esperando y una de las cosas que nos dice Virtual es que si todo sale bien, van a esperar estos cinco días esta semana. Si todo sale bien en estos cinco días, el juego podría estar siendo lanzado a la Play Store, lo que vendría a ser entre sábado o domingo o lunes. Amigos, ¿qué les parece esta gran noticia? Fua, lo prometido es deuda, Dual Carbon tratando de cumplir con todos ustedes. Se había dicho de que el juego iba a salir antes de que finalizar este mes y hoy estamos a 20, aún nos quedan 10 días. Entonces creo que sí se va a cumplir la meta, amigo, claro que sí, es algo que hemos estado esperando mucho, ojalá pues lo lancen mucho antes, vamos a ver, esperemos que todo salga bien. Y otra de las cosas que nos han dicho es que es algo brutal, algo que pues no me lo puedo creer, aparte de lo que ya vieron por ahí que pudimos observar ahí en el vídeo final, algunos peatones que vamos a tener en el área de construcción, porque este es un área de construcción donde vamos a poder venir a cargar pues maquinarias pesadas, tuberías de concreto y cosas así, vamos a tener una gran variedad de trabajo en esta área de construcción, amigos, y podemos ver los primeros peatones, chequen amigos, fachaba, los primeros peatones que se están agregando o que se van a agregar en el juego, donde van a estar ahí pendientes, vigilando el área de construcción. Esto se ve sumamente que increíble para darle un toque más realista al juego, sumamente que brutal, hay que dar ese like a dos al carbón por todo lo que está creando, porque se ha tomado estos días para agregar muchas más cositas y es por eso que no se ha lanzado el juego amigos, la verdad brutalísimo como se visualizan los primeros peatones ahí, esperemos que más adelante agreguen más en todo el mapa. Otra de las cosas es que vamos a tener amigos, una barbaridad de trabajo, chequen más de 200 trabajos, esto es algo increíble, algo que no se había visto en ningún juego de simulación de camiones para móviles amigos, creo que no hay ningún juego, yo que he jugado varios, creo que no hay ningún juego a que llegue más de 200 trabajos amigos, diferentes, diferentes cracks, esto es algo brutal, algo que Dual Carbon pues quiso hacer para que ninguno de ustedes se aburriese de las mismas cargas, de los mismos trabajos todo el tiempo, no, vamos a tener más de 200 trabajos para hacer, imagínense la cantidad de trabajo que vamos a poder, eso es demasiado y otra de las cosas es que nos dice por ahí que estuve viendo lo que nos comentó nuestro amigo Virtual es que en las primeras dos actualizaciones que salga de la versión beta se piensa ampliar lo que vendría a ser el mapa, esto es algo más brutal todavía porque pues vamos a tener mucha más amplitud para poder recorrer mucho más terreno, más cositas para ver, vamos a van a agrandar más el mapa, entonces esto va a estar sumamente que increíble, que brutal, de verdad os lo digo que este juego va a ser una pasada y como lo digo chicos ya el juego pues la versión beta está ya terminada por fin esperando sus últimos detalles, sus últimos toques y posiblemente sea lanzada o posiblemente, digo posiblemente porque es como lo dice Virtual, si no hay más retraso, si no hay ninguna cosa por ahí rara, podríamos ya para a principios de esta semana que entra tenerlo ya en nuestro dispositivo móvil y la verdad está sumamente que brutal todo esto porque pues por fin vamos a poder disfrutar de este increíble juegazo, aquellas personas que no, que no va a salir Dani pues toma tu tomate papá, prepárate, prepárate porque te viene este increíble juego y lo vas a poder disfrutar aunque digas que no vaya a salir, que te parece, la verdad sumamente que increíble amigos como les digo apoyando a Dual Carbon a tope compartan ahí, compartan dejen su live amigos porque se viene por fin este increíble juego, esta semana podría estar saliendo, no sé, tal vez la otra, principio de la otra, igualmente ustedes saben que yo por acá los mantengo informados de todas estas novedades, de toda esta información, suscríbanse si no están suscritos para que no se pierdan nada porque por aquí vamos a estar dando lo que vendría a ser a conocer el link de descarga apenas esté en la prehistora amiga, ustedes van a ser uno de los primeros en enterarse así que activos por ahí, vale? Y bueno amigos eso ha sido todo, la verdad pues quise traerle esta información desde primera mano, ustedes saben que estamos ahí a tope con Dual Carbon apoyándolo, haciéndolo llegar a todos ustedes estas novedades para que ustedes estén más pendientes, así que ya saben chicos que ya la beta está casi lista, solamente te toca esperar esta semanita y ya posiblemente para el fin de semana o a principios de esta semana que entra, lo vamos a estar teniendo ya en nuestros dispositivos móviles crack, así que bueno apoyar con su like, dejen su comentario que les parece esto, que les parece los 200 trabajos que vamos a tener, ya que les parece lo que vendría a ser los peatones que han visto ustedes ahí, los primeros que vamos a tener también en el mapa, más adelante se van a seguir agregando más, pero bueno se ve brutal, se ve brutal chicos todo esto y nada, activos por ahí igualmente cualquier novedad que haya, yo se la voy a estar compartiendo por acá, trayéndole la mejor información para que ustedes estén enterados a primera hora y activos ahí con esto porque se viene este gran lanzamiento amigos, así que sin más nada que decir, espero que les haya gustado esta información y nos vemos en un próximo vídeo, se cuidan bendiciones y chao y nos vemos en un próximo vídeo, si te ha gustado este 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 vídeo, si te ha